Y este es un momento de internet. A este perro le gusta pasarse por este túnel de car wash para que lo froten bien. ¿Diezas? 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 Hace unos días, más de 200 personas tomaron un scooter y circularon por las calles de Los Ángeles. La policía no estaba muy contenta con la situación. Mumbai, India, tiene un problema importante con las bocinas de los automóviles. Cuando la gente espera en los semáforos en rojo, tocan las bocinas aunque eso no solucione nada. Debido a esto, la policía introdujo un sistema en el que las personas tienen que esperar más cuanto más tocan las bocinas. Esto es lo que sucede cuando prendes fuego a una bolsita de té. Podemos ver una mirada detrás de escena del tipo de ingeniería que se requiere para desarrollar el sistema de piloto automático de Tesla. La policía no está tan buena. final del video. Espero haber podido hacer tu día un poco mejor. Nos vemos en el próximo video.